Muy buenos días a todos y ya seguimos con la siguiente clase del curso de introducción GajavaScript. En este curso, en esta clase, perdón, vamos a ver cómo declarar variables, sobre todo qué son, y los tipos de variables más comunes de este lenguaje. ¿Vale? Bien. Bueno, en la clase anterior dejamos esto así, viendo los comentarios, viendo el método alert, ¿vale? Hoy vamos a eliminar esto, que ya no nos sirve, vamos a seguir usando el mismo archivo GajavaScript, y vamos a ver qué son las variables. Lo que tenéis que saber de una variable es que es un elemento que contiene un dato, ¿vale? Ese dato puede cambiar a lo largo de la ejecución del GajavaScript. ¿Vale? Pero sobre todo eso, es un elemento que contiene un dato. En este caso, para declarar variables, usamos la palabra reservada var, ya veremos qué son las palabras reservadas, os pondré una lista de todas las palabras que hay en Javascript, en un PDF, abajo del vídeo, ¿vale? Las palabras reservadas en sí es que son palabras que no se pueden usar para nombrar funciones, variables, y otro tipo. Por ejemplo, aquí no podríamos poner var, var, porque var ya de por sí es una variable, es la declaración de una variable. Bien. Pues, para empezar, podemos poner var nombre, ¿vale? En este caso se va a llamar nombre, y esto sería, pues, como en matemáticas, ¿no? Var nombre es igual a un dato. En este caso, pepe, por ejemplo. Y punto y punto. Bien. ¿Qué he hecho? He asignado a la variable nombre, le he asignado el valor pepe. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Ya sean simples o dobles, que también las puedo poner. ¿Vale? Pues, simplemente para indicar que esto, que el valor, es un texto. Este tipo de variable se llama variables de tipo string. Bien. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí en comentarios, que como ya sabéis, esto no se va a ejecutar. Y el string sería cadenas de texto. Bien. Así lo veis mejor. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues, por ejemplo, como os acordáis, si seguimos usando alert, en vez de poner aquí lo que queremos que salga, ¿vale? Que antes pusimos hola a todos, pues ahora podemos poner directamente nombre. Como veis, no está entre comillas, porque no estoy escribiendo un texto, sino que le estoy indicando que me coja esta variable. Bien. Si yo ejecuto esto, aquí me aparece, en efecto, el valor de esta variable, que en este caso era pepe. Bien. Si cambiamos, lógicamente, si cambiamos aquí el valor. Pérez. ¿Vale? Si cambiamos aquí, nos aparece todo. ¿Vale? Sin tira ni nada, pero vamos. Bien. E importante, ¿vale? Antes de pasar a otro tipo de variable, es que una variable no puede, distingue entre minúsculas y mayúsculas. ¿Vale? Voy a ir poniendo aquí en comentarios. O mejor, arriba del todo. ¿Vale? Con comentarios de múltiples líneas, que ya vimos. Espera, con el asterisco y la barra. Bien. Para empezar, se distingue en javascript, se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas. Minúsculas. ¿Vale? No es lo mismo poner nombre, que si aquí pongo esto en mayúsculas, no nos va a coger. ¿Vale? Como veis, no me muestra nada. No me aparece la ventana. ¿Por qué? Porque en realidad, aquí no estamos poniendo el mismo nombre que aquí. El mismo nombre de la variable. ¿Vale? Esto sería... Así. ¿Vale? Es importante. Otra cosa es que el nombre debe empezar o por letra, o guión bajo. ¿Vale? Voy a poner uno mejor. Pero no puede empezar ni por números. Esto, como veis, Sublime me está diciendo que esto es un error. ¿Vale? No puede empezar así una variable. ¿Veis? Se me pone rosita porque me está diciendo de que esto no está correcto. Tampoco puede empezar. Bueno. Esto tampoco sería correcto. ¿Vale? Aunque no lo muestre. Mucho menos así. Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta cuando estamos escribiendo código, es cuando queremos que una variable tenga, sea de dos palabras, ¿vale? Por ejemplo, nombre, apellido. Es una buena práctica que la segunda palabra vaya, empiece con mayúsculas, para distinguirlo. Cuando tenemos, ahora mismo lo vemos bien, pero cuando tenemos un código muy grande, esto se nos pasa, ¿vale? Nos podemos equivocar a la hora de leer esto. Bien. Bueno. Ya que lo vamos a usar, voy a ponerlo con comillas simples, para que veáis que es exactamente igual que ponerlo con comillas dobles. Ahora va a ser pepa. ¿Vale? Guardo esto, ejecuto, me aparece, ah, bueno, claro, me aparece solo pepe. ¿Por qué? Porque la let solo hemos puesto para este variable. Si nosotros copiamos, cortamos mejor, punto y coma aquí, no se me olvide. Ahora sí, si ejecutamos esto, pepe a Madrid, ¿vale? Podríamos poner otro alert, diciéndolo de pepe, sí, sin problema. Lo que pasa que nos va a aparecer dos ventanas. Pero así lo veis. Primero aparece pepe, cuando lo vamos a aceptar, pepa a Madrid. Como veis, aquí se ve que todavía el hola mundo, el hola a todos que tenemos aquí en el body, no se muestra hasta que ejecutamos esto. ¿Vale? Eso es porque tenemos el script en el gear. Como os explicamos en la clase anterior. Si lo ponemos aquí abajo, antes nos va a cargar el hola a todos y luego se va a mostrar, se va a ejecutar los sales que tenemos en el archivo javascript. Si ahora cargamos, pepe, pepa a Madrid, hola a todos. ¿Vale? Aunque no lo muestre. Esto en Firefox se ve mejor. Eso es cambio. Bien. A mí me gusta tenerlo ahí. Hemos visto los strings, pero ¿qué pasa si queremos jugar con números? ¿Vale? Ejemplo de edad. Y en este caso, vamos a poner 40. En este caso no tenemos que poner comillas. Y además, como veis, nos lo muestra Sublime de otro color. ¿Esto por qué es? Porque las comillas lo que indican es que dentro va una cadena de texto. En este caso son números. ¿Y qué diferencia hay? Pues que los números luego podemos sumarlo, podemos restarlo, podemos multiplicarlo, podemos jugar con ellos. ¿Vale? Entonces, javascript para distinguirlos, lo pone así. Si lo pusiésemos así, vais que nos lo acepta. Pero, luego, a la hora de querer realizar alguna operación matemática con ellos, no vamos a poder. Lo que nos haría es que si ponemos 40 más 5, luego nos aparecería que es 405. ¿Vale? No nos hace la suma correctamente. Bien. Si esto lo mostramos. Vamos a ejecutar primero, bueno, lo he guardado, perdón. Ahora sí. Ejecutamos. Lo muestra Pepe, ¿vale? Del primer alert. Pepe Madrid. Del segundo. Y ahora nos va a mostrar la edad. En este caso, 40. Bien. A este tipo de variable se le denomina integer. ¿Vale? O int. También los hay. En este caso, son para números, pero números enteros. ¿Vale? No nos sirven los decimales. Bien. Bueno, y ahora me diréis si quiero poner decimales, si estoy haciendo una factura o estoy usando precios. Para eso está el tipo de variable float, ¿vale? Que sí, son para números decimales. Pues, lo mismo. Como veis, en realidad, todos se declaran igual. Pero es importante saber, aunque en javascript no es como otros lenguajes de programación, que es necesario remarcar si estamos escribiendo un string, si estamos escribiendo un integer, o un float, o cualquier otro, es importante que sepamos qué tipo de variable estamos usando. ¿Vale? Si ponemos precio, ponemos 3.50. ¿Vale? Ahora sí, estamos indicando el precio. Números decimales. Para que no nos liemos, voy a comentar los otros alerts para que solo nos aparezca el de precio. Y así comprobáis que una vez que están comentados, estos métodos no se ejecutan. ¿Vale? Este código no se ejecuta. Nosotros ejecutamos. Como veis, 3.5. ¿Vale? Perfecto. Bien, existen otros tipos de variables. ¿Vale? ¿Vale? Pero nosotros en este caso, de momento, como vamos paso a paso, solo vamos a ver estos. ¿Vale? Los más, los que se usan más. string, integro. ¿Vale? Y ahora otro tipo de variables. ¿Vale? ¿Vale? las cadenas de texto, los números enteros, los números decimales y por último vamos a ver otro tipo que son los booleanos, que es para indicar si algo es verdadero o falso. Otra forma de decirlo sería con ceros y unos, pero en eso nos vamos a meter ahora. ¿Vale? ¿Esto para qué se usa? Pues cuando veamos en la siguiente clase, por ejemplo, los operadores y luego cuando veamos bucles y demás, veremos que tienen mucho sentido para indicar que si una cosa, si una variable es igual a algo, si se cumple una condición que se ejecute un código o se ejecute otro. Esto ya veréis más adelante que se usa muchísimo. ¿Y cómo se declaran este tipo de variable? Pues vamos a poner, por ejemplo, variable si es administrador. En este caso le vamos a decir que es true, que es verdadero. Como veis lo he puesto sin comillas porque al ser booleano también se pone sin comillas. Si pusiésemos así, nos escribe la palabra true, igual que podríamos escribir cualquier otra cosa. En este caso los booleanos también van así. Si ejecutamos, bueno, ahora nos va a mostrar todos, variable 40, 3.5 y, claro, lo hemos puesto alert, programa, administrador, ep, valid, 40, 3.5, true. ¿Vale? Esto solo tiene dos posibilidades, valores. O ponemos true o ponemos false. Son los dos únicos valores que permiten las variables booleanas. Bien, como veis, hemos visto los alert. Os voy a enseñar otra cosa que se usa muchísimo en programación, que es el console.log. ¿Vale? Administrador, por ejemplo. Esto no me va a ejecutar nada de forma visual, pero si ejecutamos F12 nos aparece esto aquí abajo, a algunos le aparece de abajo, a otros le aparece de al lado, depende de cómo tengamos aquí indicado esto. Y esto aquí en console tenemos la consola de los navegadores. Esto es muy útil, lo vamos a usar mucho para saber qué valor tiene una variable. ¿Vale? En este caso lo que estamos viendo es eso. Pero podemos ver aquí, comprobar mucho código para saber lo que nos está devolviendo. ¿Vale? Ese código Javascript. En este caso nos pone true porque hemos puesto aquí administrador. Si pusiésemos o escribiésemos mejor otro console.log con nombre, apellido, por ejemplo. Y guardamos. Volvemos a recargar. Y aquí nos aparece Pepa Madrid, el valor de nombre, apellido. Como veis nos lo muestra en otro color. ¿Por qué? Porque la consola de Chrome, en este caso, detecta que este valor es de una cadena de texto y esto es una variable de tipo booleano. ¿Vale? Así que escribiésemos también los otros tipos, pero sole.log, edad, ejemplo, guardamos. Y aquí ejecutamos. Nos aparece aquí el 40. Bien. Lo que os he dicho, esto no se ve de manera visual en nuestra página web, lo que tengamos aquí. Pero sí es muy útil cuando tengamos un texto, un código muy largo para saber qué nos está devolviendo una variable en un punto específico de la ejecución. ¿Vale? Entonces, esto es algo que a lo mejor personas que ya han empezado a programar no saben usar del todo y nosotros vamos a empezar a usarlo ya y es porque es muy, muy, muy útil. ¿Vale? Y, en fin, con esto acabamos la clase de hoy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!